Hola Bienvenidos a Otro de mis tutoriales Aquí les mostraré como Poder animar sencillamente Los sprites con photoshop Primero necesitan buscar su sprite Que lo pueden conseguir en esta página Que dejaré en la descripción del video Cuando entren en la página Simplemente busquen Su juego Cuando busquen Lo seleccionan Y tendrán los que hayan Subido cualquier usuario Vamos a usar Este Y guardan la imagen Ya puede cerrar La internet En photoshop Abrimos la imagen Una vez la imagen abierta Vamos a escoger la parte que voy a animar Voy a usar Ya está Corriendo Con la herramienta de Recortar Lo seleccionamos Ok Acomodamos la seleccion Por si acaso Le damos click derecho Y cortar Ahora Vamos a Un nuevo documento Le quitamos el fondo Le quitamos el fondo Le quitamos el fondo El sprite La primera posición Luego Vamos con Esta herramienta Lo seleccionamos Le damos Recortar Luego usamos La varita mágica Y Le damos click Y Olvidé de hacer que En tolerancia Pondremos uno Y Anti-alias Ok Luego damos click derecho Le damos Seleccionar Inverso Inverso Luego simplemente Arrastramos Al otro documento Está ahí Ok Pero se ve Muy Muy pequeño Vamos a Hacer un documento Nuevo Pero Vamos a ponerle Cien Por cien Ok Ahora Vamos a Arrastrarlo Otra vez Igual 50 Por cincuenta Ok Ahora Si Hacemos Zoom Y lo tenemos Vamos ahora El segundo Sprite Nos vamos En esta En el Segundo Documento Y Presionamos Control Alt Z Para Retroceder Ok Estamos aquí Usamos El Segundo Sprite Y así Sucesivamente Yo haré El proceso Rápidamente Pero Cuando pase esto Que hay una parte Que no se haya Seleccionado Simplemente Dejan Shift Presionado Y dan Click Ok Cuando Arrastremos Acá Se crea Automáticamente La segunda Capa Ok Podemos Usar Las flechas De teclado Para acomodarlo Y Así Seguimos La segunda Gracias por ver el video Bueno voy a pausar el video Para que no se me vaya el tiempo tan rápido Ok cuando ya tenemos todo Todas las capas Vamos a quitar el fondo Le damos click Y le eliminamos Ya esto en los sprites Lo podemos cerrar Ahora vamos a animarlos Vamos a ventana Y escogemos animación Aquí le damos click al primer fotograma En el segundo cero Y ponemos 0,1 segundos Ok Ahora en esto Simplemente No se puede ver la última posición del personaje Ponemos la primera Ahora creamos una nueva capa en la ventana de animación Y clicamos en el ojo de la primera capa Y luego le clicamos a la segunda Y así Cambia de posición Y seguimos así Sucesivamente Ok Cuando lo tengamos Lo reproducimos Y vemos que Ahí tenemos nuestra animación Simplemente Queda pequeña Serviría para Un icono de messenger Ahora vamos a Guardarla Vamos a Guardarla para web Hay que apretar este botón Para que se devuelva el primer fotograma Le damos Guardar Vamos a ponerle un nuevo Vamos a crear una nueva carpeta Ok Y vamos a ponerle Guardar Ahora la guardamos en archivo De Photoshop Y ya tenemos nuestra animación Simplemente la buscamos Listo Bueno Gracias por ver mi tutorial Bien Vamos a怎麼樣